Este órgano es un órgano romántico, es un órgano romántico español, pero la inspiración más bien es de un órgano francés. Es un instrumento que ha sufrido algunas transformaciones, en los años 60 fue adaptado y se iba a hacer una ampliación para convertir el instrumento en un órgano neobarroco, que era la estética que estaba en boga en esos momentos, y quedó inconclusa. Nosotros revertimos parte de ese trabajo de neobarroquización, lo hicimos otra vez romántico, algo que existía, y lo ampliamos. Seguimos ese proyecto que había de ampliación, con la intención de que sea un instrumento muy versátil. El deterioro progresivo que había sufrido, nos lleva a emprender un trabajo entre la Conferencia Episcopal Colombiana y el Ministerio de Cultura, para preservar este tesoro, que es parte fundamental de nuestra cultura. Hemos visitado el órgano, mirado el estado, qué tal, bueno, cómo está. Hemos hecho un proyecto, se ha aceptado, y después hubo un primer viaje en desmontar una parte para ampliar la tribuna. Primero hemos desmontado todas las partes que se pudo restaurar fuera del órgano. Hemos puesto las partes nuevas. La tubería está un 80% de origen, de 1892. El mueble central también es original. Lo que queremos con esta recuperación es que esta catedral sea ahora un recinto para la música, un recinto donde los grandes organistas puedan estar presentes y se construya de verdad una oferta cultural desde este espacio para todos los bogotanos. El proceso empieza primero por la armonización, que es dar el color, dar el sonido a cada tubo. Empezar de cero, con los fondos, que son los juegos principales del órgano, luego regulando poco a poco por todos los parámetros, es decir, la fuerza, el color, el ataque. Si es un juego de flauta, que cada tubo de los 56 que hay, es de la flauta, suena a flauta, si es trompeta a trompeta y luego se afina. Con el material antiguo, reencontrar el sonido original. Todo el órgano, bueno, todo el sonido funciona con viento. Hay varios folles para almacenar o tener depósito del aire. Cada hilera del tubo es un registro. En la consola, corresponde a un tirador. Si quiero tal tipo de flauta o tal otra, pongo este tirador en marcha, entonces abres el paso del viento por este registro. Cuando se abre la válvula, la válvula da el paso al viento por cada nota. Es decir, cuando tocas una nota en el teclado, es esta acción que tienes. Con la restauración del órgano de la Catedral, estamos también contribuyendo a que los visitantes nacionales y extranjeros tengan un nuevo hito religioso que motive su estancia en la ciudad de Bogotá. Una atracción que pondrá de relieve nuestro acervo cultural, incluyendo el coro de la Catedral y el archivo musical del Cabildo Catedral. ¡Gracias! ¡Gracias!